Son las 5 de la mañana con 51 minutos, 5 y 51 minutos de la mañana, de último momento ha trascendido información de un mega operativo policial en el sector de la parroquia de Pascuales en Guayaquil, al norte de la ciudad. Así como lo escuchan, con base en elementos de convicción presentados por la Fiscalía, un juez dictó prisión preventiva para Boris Alexi P., Cody Zaid G. y Jordi Josué A.B. Esa información se las estaremos ampliando más adelante porque paralelamente, amables televidentes, en la parroquia de Pascuales está llevando a cabo un mega operativo policial para contrarrestar al crimen organizado, para contrarrestar a las bandas criminales que azotan a esta parroquia de la ciudad de Guayaquil. Pero para conocer más detalles de este mega operativo y qué resultados arroja hasta esta hora, vamos a tomar contacto en exteriores con Jorge Salazar, él está en el punto. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte, buenos días, adelante con tu reporte, danos detalles. Buenos días, ¿qué tal? Luisa y amigos, acabamos de llegar a un domicilio de acá de la parroquia Pascuales, en el noroeste de Guayaquil, sitio donde agentes de la Policía Nacional realizan un allanamiento en busca de posibles blancos, de personas requeridas por la justicia y así mismo en busca de evidencias como armas, objetos robados, drogas, etcétera, etcétera. Aún no contamos pues con información de algún oficial que se encuentre a cargo de esta redada que se ejecuta desde las 5 de la mañana acá en este sector del noroeste de Guayaquil. Bueno, nos están solicitando que, sí, ok, está bien, nos solicitan que salgamos del inmueble más adelante, luego de unos minutos en cuanto tengamos información y así mismo acceso pues para mostrarles los resultados de este operativo nos volveremos a conectar. Buenos días.